¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero que muy, pero muy, muy bien el día de hoy rumbo a subir la pirámide de Tepozteco, así que comencemos. Bueno, ya estamos acá, se supone que vamos en el rumbo correcto para subir esa pirámide. Les quiero mostrar los zapatos con los que voy a subir esta pirámide. Mírenlos bien. Y bueno amigos, ya estamos súper próximos a subir la pirámide y porque les decía que me vieran bien los zapatos, han sido los zapatos que me han acompañado en todo este viaje y son de la marca A-Leader. Miren los amigos, son unos zapatos acuáticos, pero que también sirven para el diario. Yo literalmente los he usado desde que me vine en todo el viaje y son extremadamente cómodos. Lo mejor del zapato, del calzado, es que si se te mojan súper, súper rápido, se secan. Son extremadamente livianos y se acomodan perfectamente a tu pie. No es porque yo le quiera hacer la propaganda, porque sí, realmente me encantaron los zapatos. He caminado demasiado con ellos y ha sido la cosa más cómoda que ustedes se puedan imaginar. Les muestro mejor, tiene la suela de goma, son transpirables y son totalmente antirresbalantes. Y lo mejor de todo es que son realmente cómodos. Y bueno amigos, si quieren unos zapatos como estos que son súper cómodos, les voy a dejar el link en la descripción. Y si colocan el código ENMATOLOSA15, les van a dar un 15% de descuento. Ya saben, A-Leader. Ya estoy cansada, y yo creo que no llevo para ni la mitad del trayecto. Las quesadillas, ya las quemé. Miren qué belleza. Si quieren saber cómo me está yendo con la subida, pues está difícil, es algo demandante, porque es muy larga. Wow, quiero que vean esto. Lo bueno es que todo está, las rocas están apiladas como una escalera. Lo malo es que son unas escaleras como de un edificio 100. No sé, yo no sé cuándo voy a llegar. Esto ya está acá, vamos a ver, o la tumba o la... Lo sigo, la... ¡Sí! Qué belleza. No saben la inmensidad de esto. Pura energía. Y bueno amigos, hemos llegado, eso parece. Sí. Llegamos. Lo bueno es que llegué, lo malo. Tengo que seguir subiendo escaleras. Descenso. Y esta es para subir, así que vamos para allá. Una gran experiencia esto. Ven para allá. Por fin hemos llegado. Ahí está la pirámide. Cuesta 55 pesos la entrada a la pirámide. Y si les digo la verdad, no me siento muy bien. Wow, es bastante, así que si van a venir, tienen que estar en buenas condiciones o por lo menos estar acostumbrados a subir. O no sé, pero me costó, me costó muchísimo subir. Wow, cansa muchísimo. Así que les recomiendo traer agua, venirse cómodos, buen calzado y ánimo. Miren qué belleza de vista. Cuando te sientas aquí y descansas y miras todo esto, se te olvida todo el cansancio y piensas que vale totalmente la pena. Así que no duden en hacerlo, es algo totalmente recomendable y maravilloso. Aquí como que te conectas muchísimo, o por lo menos me está pasando a mí. Así que, háganlo. No pudieron construir esto en un lugar más abajo. Miren, yo estaba allá ahorita y caminé hacia acá para poder ver esto. Viva la vida, viva. Llega el momento de bajar, pobres seres humanos, todo lo que han subido. Ya he salido a decir que estoy súper muerta, estoy muy cansada. O sea, los pies literalmente me tiemblan y no puedo ni caminar. Y debo decir que admiro a las personas que trabajan allá arriba y que tienen que subir todos los días. Wow, mis respetos. Chapo. Me senté y no saben lo bien que me está haciendo esta nieve de fresa con, se llama beso celestial, una cosa así que es piñones con pasas, con chocolate, con nueces, el de abajo. Venga, aquí me estoy comiendo la nieve y donde yo estaba ahora, en la pirámide, es allá, es el lugar que se ve ahí. Vamos a ver, se ve. Esa es la pirámide. Ahí, qué locura, ¿no? Y bueno amigos, ya saliendo de Tepoztlán, ya camino al terminal, la verdad es que me falta caminar todavía. Estoy bastante cansada, no lo voy a negar. Pero bueno, ha valido la pena una y todas las cosas que he hecho acá. Si me preguntan, creo que es un pueblo que se puede conocer en una noche, que se queden, o sea, en dos días, una noche. Porque ya vieron lo que hay, me parece bastante bonito. Una magia interesante, así que no se lo pierdan. Eso sí, como les dije, la pirámide, uy, tienen que tener condiciones físicas. Yo vi personas subiendo con niños, o sea, cargados con niños acá en la espalda, con cosas. Así yo decía, wow, será que no saben lo que les espera, o están acostumbrados, o qué onda, pero me impresionó muchísimo. Y bueno, eso sí, sí, creo que por lejos es la montaña más alta que he subido en mi vida, creo. Si quieren saber de gastos, ya saben cuánto cuesta el pasaje, 130. La noche me costó 300, pero hay de 500, hay de 250, ya voy a ver lo más bajo. Bueno, ya todo va a depender de lo que quieran hacer, lo que consuman. La pirámide cuesta 55, y es algo evidentemente que si vienen a Tepoztlán tienen que hacer. Y bueno amigos, hasta acá mis videos de Tepoztlán, espero que se hayan disfrutado mucho verlos así como yo, haber caminado y gozado y comido por acá. No sé qué otro pueblo mágico voy a ir, me pueden inscribir, me pueden recomendar acá abajo que los voy a estar leyendo. Uno de los que más me han dicho es que vaya a Taxco, así que también puede ser que vaya, no lo sé. Pero destáquense escribiéndome en los comentarios, y también qué les pareció Tepoztlán, qué les parecieron los videos de acá. Ya saben, denle like, comparten, suscríbanse, denle a la campanita para que les recuerde cada vez que subo un video nuevo. Vayan a mis redes sociales, arroba, en Matolosa, Twitter, Facebook e Instagram, y nos vemos hasta la próxima. En otro pueblo, o en la calle, o en donde sea. Bye bye. ¿Con miedo de encontrarme los perros? Espero que no, porque en verdad, qué pavor. No puede ser, no puede ser. Eso también existe aquí en Morelos. ¡Gracias!